Moni Vidente, una de las grandes astrólogas en el programa Hoy, causó euforia en Internet cuando se dio a conocer la noticia sobre una de sus predicciones cumplidas en relación con un importante director de cine. Acompáñanos para ver esta sorprendente historia. Moni Vidente aprovechó las bondades de Instagram con el fin de publicar que la película Roma, del director Alfonso Cuarón, destacó en los premios Golden Globes. En las fotografías que Moni Vidente compartió en Instagram se observa a Alfonso Cuarón como ganador al título de Mejor Director y otro premio para Roma tras ser considerada como la mejor película extranjera, por lo que la astróloga no dudó en mencionar que se trató de una predicción cumplida. Moni Vidente dio cuenta de que México ganará otra vez el Oscar con el director Alfonso Cuarón por película extranjera, comentando además que él obtendrá tres premios. En referencia a la anterior postura, seguramente uno de los premios a los que aludió Moni Vidente se trataba de los Golden Globes por lo que seguramente se cumplirá la predicción del Oscar. Por desgracia, no todo sería miel sobre hojuelas en la vida de Alfonso Cuarón, ya que Moni Vidente predijo que se separa de su esposa Ceresade Goldsmith. Moni Vidente puso énfasis en que cuando llega algo muy bueno después viene un suceso malo, justo como si se tratara de una ley en el universo. La publicación sobre la predicción cumplida de Moni Vidente recolectó más de 417 likes y diferentes puntos de vista en menos de 6 horas. Fotografía, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.